Estamos indignados, la verdad que nos tocó vivir lo peor que puede llegar a vivir una familia. Salimos día a día con la ayuda de todas las personas que nos rodean, pero esto es para toda la vida. Y fue... la verdad que nosotros confiábamos en la justicia, creíamos, porque la verdad que nunca nos tocó estar cerca de la parte legal, pero ahora confiábamos en la justicia, confiábamos que los jueces, antes de ser profesionales, son seres humanos y que podían interpretar la situación de otra manera. Esto se podría haber evitado, que salga libre este hombre se podría haber evitado, porque esto es una cosa de interpretación nada más, porque los hechos ya están comprobados. Yo también estuve de atrás de las cámaras mirando en una tele, como la gente decía que se haga justicia, cómo pasaban distintos hechos, y siguen pasando, y hoy estoy yo acá y mañana va a estar otra persona. Pero esto se puede llegar a evitar. No esperen hasta que le pase, no esperen hasta que le pase, porque es muy doloroso. Es una vida que ya se nos arruinó y que cada día vamos a tener que despertarnos sin Juan al lado nuestro. Entonces no esperemos hasta que le pase a otro hijo, porque este hombre mató y está libre. El que mata tiene que estar preso, no tiene que estar libre, no tiene que buscar a la vuelta. Una persona que elige drogarse, que elige alcoholizarse y que elige andar a altas velocidades, tiene que estar preso, porque él sabe las consecuencias que esto va a traer. Lo sabe mi hijo de 11 años, no lo va a saber una persona adulta. Entonces basta, basta de ponerle carátulas o ponerle cualquier nombre a esto.